Buenas noches, mi nombre es Guadalupe Medrano y soy miembro de la Parroquia del Sagrado Corazón en Rimon, Virginia. Nuestra parroquia les agradece compartir virtualmente este santo rosario y les da la bienvenida y les invita a unirse a la celebración de la Santa Misa en español. Y los horarios son los siguientes, en la iglesia de lunes a viernes a las 7.30 pm, en el gimnasio los sábados a las 7 pm, en la iglesia los domingos 11.30 am, 5 pm, y en el gimnasio los domingos 9 am, 1.30 pm y 5.30 pm. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en la nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres, porque te amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma de haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de mis pecados, así como te los suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás, por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás la gracia para emendarme y para preservar en Tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Abre Señor mi lado y sin mi boca no será Tu alabanza. Dios mío acude en mi socorre, no tardes Señor en socorrerme. Al resto de estos santos misterios, vamos a pedir por todos nuestros hermanos que ya fallecieron. Y los hermanos son Angélica Díaz, Jesús Gasca, Edgar Villa, Ovidio Alvaro, Leonardo Daniel Hernández y su papá, María Elena Castro Medrano, Alfonso Jesús Mesa, Eduardo Vera, Almanubia Chávez, Miguel Chávez, Rigoberto, Leonor Girón, Eduardo Girón y Ronald Segura. Señor Jesús, que por Tu sangre preciosa nos has redimido, que los perdones te pido por Tu pasión dolorosa. Dale Señor el descanso eterno, y luzca para ella la luz perpetua, descansen en paz. Amén. Un cántico. Un cántico. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará, un fruto eterno, que no morirá. Misterios que vamos a contemplar, son los misterios dolorosos. Primer misterio, la oración del huerto. Oh dolorosísima Madre Virgen María, que habiéndose Jesús despedido y apartado de su compañía, oró en el huerto con mortal agonía y fue confortado por un ángel. Te suplicamos que por tu intercesión el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio, sean confortadas por los ángeles en sus penas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aires de gracia en señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aires de gracia en señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Señor Jesús, que por tu sangre preciosa nos has redimido que las perdones te pido por tu pasión dolorosa dale Señor descanso eterno y busca para ella la luz perpetua descansen en paz, así sea segundo misterio doloroso, los azotes que padeció Jesucristo atado en la columna oh María, mar de dolores por el gravísimo dolor que tuviste, viendo a tu divino Hijo Jesús azotado cruelmente te suplicamos que el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio, sean libres de los azotes y penas que allí padecen, por Jesucristo nuestro Señor, amén, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan y cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, si por tu sangre preciosa nos habéis redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, descanso eterno y luzca para ellas a los perpetuas, descansen en paz, así sea. Tercer misterio, la coronación de espinas. Oh María, fragante rosa entre espinas, por el agudísimo dolor que tuviste al ver a tu Hijo amado, hermoso lirio de los valles, afeado y coronado de espinas. Te suplicamos de que el alma de nuestros hermanos y las demás del purgatorio sean libres de las espinas de penas que padecen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Milítanos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sabe, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, si por tu sangre preciosa nos habéis redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Y dale Señor descanso eterno y busca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Cuarto misterio. La cruz acuesta camino del Calvario. Amén. Oh María, traspasada de dolor en la calle de la amargura, por encontrar en ella a tu inocente hijo, sentenciado a muerte y agobiado por el grave peso de la cruz, te suplicamos que las almas de nuestros hermanos y las demás del Santo Purgatorio, por tus ruegos, sean libres de la cruz de penas que padecen por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, ni librarnos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, si por tu sangre preciosa nos habéis redimido, que nos las perdones, te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, descanso eterno y busca para ellas la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Quinto misterio, la crucifixión y muerte de Jesús. Oh hermosa y desconsolada reina, afligida madre y desemparada virgen, por el agudo dolor que atravesó tu amante corazón, viendo morir entre tantas afrentas y dolores a tu Santísimo Hijo. Para redimir al género humano, te pedimos que el alma de nuestros hermanos y las almas del purgatorio, donde están solas y afligidas, la sangre de tu Hijo les alivie sus penas y les dé la gloria por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, pero no nos dejes caer en la tentación, mandiéramos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, si por tu sangre preciosa nos habéis redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Emperatriz poderosa de los mortales consuelos, ábrenos, Vigen, el cielo, con una muerte dichosa y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa. Estas cinco cuentas restantes las vamos a aplicar por las necesidades de su santidad, el Papa Francisco, todas las benditas almas del purgatorio y por los que han de morir en este día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Maldíbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te sale, María Santísima, Hija de Dios, Padre, Vigen purísima y castísima antes del parto. En tus manos el comienzo a mi fe para que la alumbre. Dios te sale, María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te sale, María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Vigen purísima y castísima después del parto. En tus manos el comienzo a mi fe para que la alumbre. Que la inflame, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te sale, María Santísima, Templo, Trono y Sagrado de la Santísima Trinidad, Vigen concebidas en la culpa original. Salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos simiendo y orando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De Tanía de la Santísima Virgen. Señor, ten piedad de ellas. Señor, ten piedad de ellas. Cristo, ten piedad de ellas. Señor, 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 Ruega por ellas, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virgen, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre de Buen Consejo, Madre del Creador, Virgen Prudentísima, Virgen Venerable, Virgen Laudable, Virgen Poderosa, Virgen Misericordiosa, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Eterna Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual de Elección, Vaso Precioso de la Gracia, Vaso de Verdadera Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Masril, Ruega por ellas, Casa de Oro, Ruega por ellas, Arca de la Alianza, Ruega por ellas, Puertas del Cielo, Ruega por ellas, Estrella de la Mañana, Ruega por ellas, Salud de los Enfermos, Ruega por ellas, Refugio de los Pecadores, Ruega por ellas, Consolador de los Afligidos, Ruega por ellas, Auxilios de los Cristianos, Ruega por ellas, Reina de los Ángeles, Ruega por ellas, Reina de los Patriarcas, Ruega por ellas, Reina de los Profetas, Ruega por ellas, Reina de los Apóstoles, Ruega por ellas, Reina de los mártires, reina de los confesores, reina de las vígenes, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del santísimo rosario, reina de la paz, cordero es que quitas el pecado del mundo, escúchala Señor, cordero es que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de ellas. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreces las oraciones que hacemos en nuestra necesidad, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por ella, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, amén. Señor Dios, que nos dejaste las señales benditas de tu pasión santísima en la sábana santa, en la cual fue envuelto tu cuerpo santísimo, cuando por José y María fuiste bajado de la cruz. Concédenos, oh Señor, oh piadosísimo Señor, que por tu muerte y su cultura santa, te sirvas llevar a descansar a las almas de estos siervos tuyos, y que los traslades a la gloria de los bienaventurados, donde te alaben y te bendigan con todos los santos, Dios por todos los siglos de los siglos, amén. Que las almas de los fieles y juntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea, Ave María purísima, sin pecado concebida, por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Buenas noches.